¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hace muchísimo tiempo que no hacía algo así Vaya, un video que no es en vivo Pero hoy me decidí hacerlo por algo muy importante Me llegó, por fin, el nuevo Logitech Superlite XGPro What the f**k XD Dos puntos V ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, no lo he visto, eh, no lo he visto, a ver Oh my Oh my Oh my God Beautiful No lo saqué al revés Oigan No No, no way Ok Este ratón Desde la generación pasada Cuando estaba el G Pro normal No que es el Super Light Como este Me tentaba mucho Entre este y el Razer Viper Ultimate Porque son inalámbricos Y la verdad Aunque yo compré un Bungie Que es un cablecito Que ahorita os los enseño Que es para que no Para que el cable del ratón No esté ahí como que trampándose O que te cause mucho peso O molestar O se trampa en algo Aún así Nunca me gustó del todo Entonces decidí irme Por un inalámbrico Aparte que escuché Muy buenos reviews De que No, que la velocidad No tiene nada de diferencia Que básicamente Es al mismo tiempo Que un mouse Que incluso en competitivo Es perfecto Entonces por eso Me arriesgué Me animé Aparte de que dura como 60, 70 A ver ¿Qué aquí dice? 70 horas Usándolo What the fuck Es un chorro de tiempo Yo siempre lo cargo Acabando de jugar Y juego como 6 horas Al día máximo Entonces Jamás se me tiene que acabar La pila En teoría Así que Venga vamos a abrirlo Y a probarlo En Fornite Que es el único juego Que yo juego Disculpen No juego Counter Strike O Warzone Uno de estos Pero en Fornite Yo creo que va a ser Un buen ejemplo Así que Venga con el unboxing De esto Les comentaba ahorita Yo tengo este mouse Que es un software FK2 Es hermoso Créanme Lo más no me gusta Ahí se ve en lo brilloso Que como que se queda Muy grasoso Me salió un gallón Ustedes fijan que no escucharon Chequen Tengo este bungee Que se supone que es Para que el cable no esté ahí Pero No siempre es de lo mejor Créanme No siempre es tan cómodo Y aparte Tengo un espacio Muy pequeño Entonces Creo que Me entenderán Por qué Por qué batallo tanto Con el mouse Venga Vamos a hacer El bello unboxing De esta Homeyita Ok Aquí lo tenemos Listo Aquí están las especificaciones De un lado Tenemos Uy Se ve lindo El G Pro Supongo que son los equipos Con los que trabajan Una joyita Keep playing Me gusta Me gusta Me gusta Procedemos a abrirlo No soy La persona más Freona Para esto De abrir cajas Les dije Ni siquiera Ni siquiera Lo abrí La primera No quiero rayar la caja O sea Es lo que más Más me dolería No hay una manera Bonita de abrirla Oh my god A ver No fue la mejor apertura Del mundo Quitemos la basura Quitemos el cutter Oh my god La caja Vean esto Vean ese efecto Donde dice Bro Oh my god Bro Es nombre Joyita De efecto Ahora veamos Cómo se abre Al parecer Se abre de aquí Ay 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 Qué feo lo abrí Qué feo lo abrí Oh my god Oh my god Debería estar así Perfecto Lindo Oh my god Oh my god Pues digo La verdad Es súper ligero Exageradamente Estoy preocupado Es demasiado ligero Este mouse Exageradamente A ver Vamos a quitarle esto Ay Esto me duele Vamos a dejarlos Esto siempre puesto Madre mía Oh my god Es muy lindo Es muy lindo ¿Qué trae? Aún no sé qué trae Déjenos el mouse Un segundo ¿Qué es esto blanco? What the fuck? ¿Ya vieron eso? Esta cosita Ok Supongo que nada más Es para que Oh creo que era para que El mouse no se moviera En la caja Veamos Play to win Dejamos el mouse Un segundo aquí A ver ¿Qué es esto? Es el manualcito Guapo Lindo Oh es un cable Lindo Lindo No sabía que traía este Damn Este cable Simple y sencillamente Va aquí Que ni siquiera sé De qué lado va Ok Esto no es tan fácil De poner Ahí está Está cool Es para cargarlo No crean que va conectado Este es inalámbrico Ya habíamos dicho eso Cool Tenemos El manual Que como buen mexicano No lo voy a leer El manual ya no leí Aquí abajo Puedes quitar Esta cosita Si no te gusta ese color Le pones este Y aparte Es para que puedas Cargar el receptor Aquí Lo pones ahí Lo tengo que sacar de aquí No quiero hacerlo Me da miedo todavía Bueno Caso es que lo saco Lo pongo aquí Lo cierro Es para cuando vas de viaje Supongo No te quieres llevar el mouse No te quieres llevar Todas estas cosas Este receptor Va conectado Primero El cable Este va a la computadora Sale Se conecta el receptor Y ya va aquí ¿Para qué es esto? Para que el receptor Este lo más cerca posible Del mouse Y así Sea lo más Veloz posible ¿Me explico? Ya nada más Vas a quitar este Y ya vas a poner A cargar el mouse Aquí Una joyita esto Lo pensaron muy Muy bien Me encantó ¿Ustedes qué color Preferirían? ¿En gris? ¿O el negro Con el logo Del Logitech? Me gusta este La verdad Ustedes pongan ahí En los comentarios Chicos Listo Ya está conectado Para prenderlo Nada más Hacemos hacia arriba El mouse Ya está funcionando Perfectamente Miren Me sirvió el bungee Que tenía anteriormente Para mi otro mouse Ahora para poder tener El cable aquí Más cerca Y que no se esté perdiendo Este cable ¿No? Aquí está el receptor O sea El receptor va a quedar Demasiado cerca Pero nunca molesto Puede estar acá Y aún así La señal va a ser Exquisita O sea El tiempo de respuesta Yo no podría notar La diferencia aquí Así que veámoslo En un videojuego Ahora mismo Venga Buenas tardes el tiempo de respuesta no noto que haya como lentitud no retraso es demasiado hermoso yo sé que mi ping ayuda pero a la hora de clickear lo siento algo muy muy natural saben pasa en el momento exacto guau guau ok 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 me gusta me gusta más trabajando pero no he jugado nada bueno igual pero estamos intentándolo a ver la prueba definitiva cuando en un videojuego es una cierto de ningún videojuego sino hacer un cubo invisible en escuas una pirámide no es algunos centímetros más tarde no creo que me salga la primera 3 y 28 de la madrugada 12 segundos después y 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 Ahí está ¡Uh! Fue la zona, está fuera, está fuera, está fuera 71 de la izquierda, güey Este, güey, 1 Aquí hay uno conmigo Aquí hay uno conmigo ¡Ah! 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 Aquí hay uno conmigo ¡Fronta, fronto, fronto! ¡Quebrado, quebrado, quebrado, uno, uno, uno! ¡Tiene! ¡Esperante, escúter, escúter! ¡Oh my God, güey, su! ¡Ah! Se va a hacer un choro en la braz ¡Vamos allá, está muertísimo! ¡Muerto, güey, aquí, aquí, aquí! How did I not see you running? How did I get it behind? How did I not see this coming? Oh my god, mi noto feo! Gracias, Raza Caté! Hola Diego, ¿cómo estás, hermanito? Yo soy Diego Mariachi! No sé, ¿qué es eso? Oh my god, no sabía cuánta gente caía en parque! How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me a blind hand So I see... In retrospect, I could have paid attention I could have tried harder, rinse water, deep water, let me drown I should have put the tension